Están realizando un mural realmente espectacular aquí en la plaza de Walter Pauluzzi, en un barrio que también ha cambiado su nombre y lleva ahora el nombre de héroes de Malvinas. Bueno, sí, la verdad que justo nos cruzamos acá, Alfredo, vinimos con Román, con el secretario de gobierno, a revelar, a relevar un poco las tareas que estamos haciendo y acá nos encontramos a Gabriel haciendo este mural tan lindo, ¿no? Que Gabriel también es un artista de acá de la localidad que hizo el mural de Lolo Romero, la verdad que es muy importante también eso, valorizar a los artistas de la localidad que están participando en estas cosas y como bien decía, este barrio que el Consejo Liberante lo ha nombrado como barrio veterano de Malvinas, en esta plaza que tuve el orgullo de poder presentar el proyecto de ordenanza de mi querido y gran amigo Walter Pauluzzi, que hoy lleva su nombre, y en este lugar, este mural de que cuántas veces soñamos con Walter hacer un mural en homenaje a Malvinas, hacen homenaje al Capitán Castañal y que también ya van a ver un avión acá reflejado, así que muy contento por esta iniciativa y esperando al 2 de abril que vamos a hacer el acto acá, que quiero invitar a toda la población a las 11 y media de la mañana, donde vamos a inaugurar y a hacer el acto de conmemoración del 2 de abril por Malvinas Argentina. Es bueno que se pueda seguir trabajando y cada día más en esto de la malvinización y de recordar, por ejemplo, en este año que es el 42 aniversario de la gesta de Malvinas con algo realmente impresionante como es esto y darle también valor a un barrio que tenía un nombre que era bastante técnico y que no tenía realmente un nombre como corresponde y nada menos que el barrio también donde vivió Walter Pauluzzi y en donde está su plaza. Claro, exactamente, la verdad que sí, muy importante. Creo que Las Higueras es un pueblo que tiene Malvinas muy presente por el tema de la fuerza aérea, por el tema de los veteranos, la cantidad de veteranos que tenemos en la localidad y tampoco quiero dejar de recordar que en el avión de que habían inaugurado los 40 aniversarios de la gesta de Malvinas, ahí hemos colocado un mástil, que ahora vamos a colocar una bandera, que hay una historia muy bonita atrás de eso, que Zamora, veterano de guerra del barrio Universidad, me pidió eso y me pidió por favor que le cedemos a él de que pueda avisar la bandera todas las mañanas como él lo hacía cuando estaba en la fuerza, así que es un orgullo también para nosotros que también vamos a inaugurar este mástil en ese avión tan lindo que tenemos y que de todos los viernes. Qué bueno que se pueda dar también color y significado a la localidad con los distintos murales, ¿no? Se hizo uno para el Día de la Mujer que quedó realmente muy bonito en esa plaza o plazoleta, digamos, que es un lugar también que se le dio mucho valor y esto hoy en día que realmente emociona, ¿no? Por el tamaño que tiene y por lo que representa la pictografía. También, bueno, y otra cosa, no quiero dejar de agradecer a los vecinos que pusieron la pared para que se haga esto, que también los agradecieron porque por ahí los chicos jugaban al fútbol y era un poco molesto el tema del ruido. Primero eso, también segundo pedirles que si por ahí ven alguna pared de que le quieren poner a algún vecino del pueblo a disposición para que nosotros hagamos un mural y alusivo también a algún tema que se acerque en el municipio, que me escriben por las redes, que tratemos de tener una comunicación para que lo podamos realizar porque la idea es seguir haciendo estos murales en vez de hacer la localidad.